Continuando con nuestro estudio ahora vamos a ver por qué es importante la investigación dentro de las relaciones públicas. Pues la investigación es una herramienta que se utiliza en todos los procesos de comunicación independientemente de cuál fuese el sector en el que estamos trabajando pero como relacionistas públicos cuando estamos involucrados en el tema de comunicación o el tema de comunicación organizacional nos damos cuenta que la comunicación es la base para cualquier actividad que queramos realizar. Pues la investigación provoca muchas veces credibilidad, segmentación de públicos, formulación de estrategias, mensajes correctos, contacto inclusive entre la alta gerencia y empleados. La investigación nos permite identificar de alguna manera cuál es la situación de la empresa y nos permite que nosotros podamos plantearnos y podamos tomar un primer impulso para luego planificar las relaciones públicas. En ese sentido la investigación es fundamental dentro de su institución, dentro de la institución o a la cual usted como relacionista público o como profesional vaya a trabajar independientemente inclusiva como les decía del ámbito de la sección donde vayan a hacerlo la investigación es clave para todo el proceso de comunicación o de planificación de las relaciones públicas. La investigación nos trae también ventajas, no solamente es tediosa a lo mejor o es demasiado larga para algunos casos, la investigación también nos trae beneficios institucionalmente, entre ellos puede ser prevención de crisis, nos permite también conocer qué es lo que la competencia está haciendo y qué es lo que nosotros podemos crear de manera distinta, nos permite generar publicidad y nos permite a su vez sacar nuevo contenido, sacar nueva información, información fresca para los medios de comunicación, también nos permite la investigación conocer cuáles son los cambios de la opinión pública, nos permite conocer cuál es la percepción a lo mejor que los públicos están teniendo de la institución, nos permite la misma investigación, nos permite inclusive planificar de manera correcta aquellas estrategias que las podemos aplicar dentro de las instituciones. Existen dos tipos de investigación, un poco las más comunes que nosotros podemos encontrarnos en el día a día que es la cualitativa y la cuantitativa, la cualitativa pues nos permite utilizar públicos pequeños y generalmente las preguntas son más abiertas porque cualitativa como su nombre mismo lo indica son más de cualidades, es más de percepciones de opiniones personales que las personas pueden tener y la cuantitativa en cambio si es un poco o totalmente contraria porque nos estamos dirigiendo a grandes públicos y son preguntas más cerradas, nos permiten conocer datos un poco más exactos de todo el proceso de investigación que nosotros estamos realizando. Pues la cualitativa haciendo ya una reflexión, haciendo una una verificación de cuál es inclusive la más utilizada, la investigación más utilizada en el día a día, nos damos cuenta que es la cualitativa y en el caso de nosotros como relacionistas públicos siempre nos dejamos llevar más por el tema de la investigación cualitativa porque nosotros trabajamos mucho con el tema de percepción, con el tema de qué es lo que las personas están pensando, qué es lo que las personas están opinando de nuestra institución, qué es lo que dicen cuando ven una noticia en el diario, cuál es la primera impresión que se causan esas personas, es por ello que nosotros como relacionistas públicos también tendemos un poco más a confiar un poco en aquella investigación cualitativa pues por todos los aspectos que ella nos arroja y lo que nos permite conocer. En cuanto a la estructura del proceso de investigación dentro de las relaciones públicas, tenemos que nosotros como un relacionista público que está trabajando dentro de una institución y que necesariamente quiere trabajar con el proceso de investigación puede, debe seguir o debe tomar en cuenta algunos aspectos, el primero que es la identificación de la organización, tener claro, conocer cuál es la institución, qué es lo que está trabajando, en qué está trabajando, cuál es su visión, cuál es su organización, cuáles son las herramientas de difusión que nosotros estamos utilizando en la mayoría de las empresas, se utiliza el internet, entrevistas, grupos de discusión, revisión de archivos de prensa, encuestas, todas aquellas herramientas nos pueden ayudar a estructurar mejor un proceso de investigación dentro de las relaciones públicas. Inclusive ahora mismo el internet nos permite utilizar diferentes tipos de herramientas, encuestas en línea, nos permite utilizar inclusive la misma retroalimentación a través de las redes sociales, a través de canales institucionales donde se puede colgar información. Entonces a través de estos sitios o a través de estas herramientas nosotros podemos apoyarnos para realizar investigación dentro de las actividades de las relaciones públicas. ¿Cuáles son otras ventajas también que nos pueden traer la investigación a pesar de las que ya vemos, o adicionales a las que ya habíamos visto, habíamos comentado, es conocer el estado actual de las relaciones públicas dentro de la organización. La investigación puede ayudarnos a tener una concepción general de qué es o cuál es la percepción que la gente está teniendo de la actividad de las relaciones públicas dentro de la institución. Tener datos más reales, no solamente a llevarnos por una subgestión a lo mejor o a pensar que probablemente eso sea así, sino la investigación dentro de las relaciones públicas nos permite tener esos datos reales para en función de ellos también poder planificar y tener una base bien fundamentada. Es decir, que nosotros con una investigación previa que hagamos para un proceso de relaciones públicas, podemos pensar inclusive en que nuestra propuesta estratégica no va a tener una, o va a tener inclusive una buena aceptación, porque sabemos que partimos de un problema o de una deficiencia que ya fue previamente investigada. Entonces, en este sentido, la investigación puede ayudar a fortalecer o a planificar de manera más estratégica para que los planes de comunicación tengan resultado. Muchas gracias.